En una rápida elección y con el voto favorable de más de las dos terceras partes del total de congresistas, fueron electos los 13 magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. Estamos comprometidos, mis compañeros y yo, a que esta Administración de Justicia sea pronta y cumplida, buscar el equilibrio entre los poderes del Estado. Diputados de diversas toldas políticas coinciden en resaltar los consensos que permitieron la elección. Queda una corte bastante balanceada, creo que hay buenos perfiles profesionales. Los magistrados están con más de 100 votos cada uno, el que menos tiene 104, yo creo que eso es lo que buscaba la población. Una votación que se espera aporte equilibrio a la toma de decisiones de justicia. Habrá equilibrio de poderes, habrá algún nivel de balance en las decisiones y eso esperamos evite abusos de poder a lo interno del organismo judicial. Un organismo que necesita una modernización y otros retos urgentes. Reducir la mora judicial, despolitizar la persecución penal. El próximo martes inicia la elección de los magistrados de las Cortes de Apelaciones, que junto a los juristas ya electos, deben tomar posesión el 13 de octubre, como lo manda la ley. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.